Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Alex Roldán confirmó su presencia para el partido ante Perú, altas para la selecta. El profugo Pérez dijo que va a incluir en la convocatoria a Brian Tamacas para enfrentarse a Perú. ¿Por qué Jaro Osorio no juega ya en el Chicago Fire? Kevin Reyes debutó oficialmente con el Alaskar en Armenia. Joaquín Rivas en el oncial de la USL. Enrico Doñas reacciona al regreso Nelson Blanco a la selección. Diario Az encendió la polémica en sus redes tras crear un artículo donde habla de Mágico González y Keylor Navas. Y hace la siguiente pregunta. ¿Quién es el mejor futbolista centroamericano de la historia? ¿Mágico González o Keylor Navas? Todo esto, Diario Az. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacerlo en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. Alec Roldán confirmó su presencia en el amistoso contra Perú. El profe Hugo Pérez confirmó el día viernes que el volante del Seattle Sonder, Alec Roldán, estará en el amistoso contra Perú, programado para este 27 de septiembre en Washington, en el Audi Field. Estadio, como sabemos, sede del Desunited de la MLS. Y también el profe Hugo Pérez comentó que Zabaleta podría ser dúo como pareja de centrales al lado de Erika Balceta de la Liga Alajuelense de Costa Rica, pero no quiso dar más detalles y dijo que más adelante probablemente esta posibilidad se vaya aclarando mucho más. Recordemos que incluso el día de ayer o en esta semana estuvo en la duda si Alec Roldán finalmente estaría para el partido contra Perú, ya que el Seattle Sonder va a seguir jugando los partidos que tiene retrasados en la MLS y por supuesto estaba muy cerca de poder clasificar a puestos de playoff. Como sabemos, la MLS no va a parar en esta fecha FIFA y se comentó muchísimo sobre la posibilidad de que Alec no pudiera llegar ante Perú, pero al parecer el día de ayer esto se ha aclarado. Esperemos que siga así y poderlo ver Alec Roldán finalmente con la selecta. Y en el caso de las altas también aparecería el caso de Brian Tamacas para este amistoso ante la selección de Perú. El profe Hugo Pérez indicó en pláticas al medio digital diario El Salvador el día viernes que él ya tuvo acceso a los exámenes médicos del jugador o del salero lateral derecho Brian Tamacas luego de una lesión a escala esquiotibiales tras el juego de vuelta en los cuartos de final de la liga de CONCACAF contra Alan Jolietse disputados el día martes. Por lo tanto, Brian Tamacas será parte del grupo de los seis jugadores de la liga local que viajarán con el profe Hugo Pérez hacia la capital, Estados Unidos, junto a Tamacas. El profe Hugo Pérez, su estat técnico, saldrán también Christian Hill y Michel Mercado. Estos, con el paréntesis, de que si logran obtener su visa estadounidense a tiempo. Bueno, y la lista de los seis también serán acompañados Harold Osorio, Narciso Orellana y Kevin Caravante. Y ahora sí vamos con el tema de Harold Osorio ¿Por qué Harold no está jugando con el Chicago Fire o por qué no está en Estados Unidos? El profe Hugo Pérez en declaraciones al medio digital Fanaticos Plus aclaró que Harold Osorio tiene la visa, él puede y de hecho va a viajar con la selección fue lo que dijo, pero lo que no tiene aún o no le sale es el permiso de trabajo en Estados Unidos para que ya esté relleno con el Chicago Fire por ese ha sido el motivo y Harold Osorio no ha podido aún debutar con el equipo filial que fue pichado y por supuesto, mucho menos, poder entrenar con el equipo mayor del Chicago Fire Y pasamos a otras novedades Kevin Reyes ya debutó oficialmente con el Alaskar de Armenia El futbolista salvareño Kevin Reyes fue presentado de forma oficial por su nuevo club el Alaskar FC de Armenia país del este de Europa y esta semana hizo su debut oficial el día viernes jugando alrededor de 45 minutos en el empate 0-0 contra el FC Pant Reyes ocupó el número 96 en la espalda y de esta manera jugó todo el segundo tiempo con su equipo o con su nuevo equipo el Alaskar de Armenia esperemos que le siga yendo bien y que pronto se gane la titulidad creo que el día de hoy estaremos sacando otro video adicional mostrando sus jugadas y haciendo el así juega así que ya saben, estar atentos al próximo video que saldría el día de hoy hablando sobre el debut y mostrando imágenes sobre el debut de Kevin Reyes pasamos rápidamente a otra noticia y estaremos hablando de Joaquín Rivas que fue incluido en el once ideal de la semana pasada de la USL Rivas quien anotó un doblete en la victoria de su equipo por goleada de 7 tantos o 1 ante el New York Red Bull fue la figura fundamental para su equipo y entró en el once ideal de la semana 27 y Joaquín Rivas fue el único incluido a pesar de que Joshua Pérez y Griffin Suerto Marcaro y dieron asistencia en el mismo partido pero indudablemente el que se llevó las luces y fue el mejor fue Joaquín Rivas con su equipo, el Miami BFC y de esta manera siendo incluido en el once ideal de la USL y pasamos a otras noticias porque Enrico Dueñas reaccionó al regreso Nelson Blanco a la selección Nelson Blanco volante que milita actualmente en la USL One y que ha estado en participación con la selecta entre ellos su último partido oficial fue ante Estados Unidos esto en el mes de enero por el octagonal presupuesto en suelo estonense ya que él tiene problemas para poder salir de dicho país además de los amistosos que realizaron en suelo norteamericano su compañero Enrico Dueñas y que realmente juega en el Cartagena de la segunda división de España reaccionó a una publicación donde felicitaba a Nelson Blanco por ser incluido en esta nómina y de esta manera Enrico Dueñas lo felicitó por su regreso a la selección ya que el partido va a ser ante Perú en Estados Unidos y pasamos a otras noticias Diario Az crea un artículo hablando sobre Mágico González y Keylor Navas y hace la siguiente pregunta ¿Quién es el mejor futbolista centroamericano de la historia? Mágico González o Keylor Navas vamos a hablar un poquito de la introducción de dicho not o dicho artículo que saca Diario Aziz y dice lo siguiente a lo largo de su historia de la CONCACAF ha podido contar con grandes exponentes del fútbol en esta zona ya que hombres como Jorge Mágico González o Keylor Navas son muy reconocidos en los sitios donde pasaron y dejaron un legado y el salvadoreño y el costarricense se encargaron de representar sus raíces en una de las mejores ligas del mundo comentaba el artículo es bastante extenso habla sobre Keylor Navas por supuesto y también sobre Mágico González sus logros todo lo que han hecho y hace la siguiente pregunta ¿Quién fue por ustedes? ¿El mejor futbolista de Centroamérica? los quiero escuchar en la cajita de comentarios recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de saber allá en la cajita de comentarios suscríbete, comenta y comparte con tus amigos muy importante enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre nuestros videos y no te olvides seguirnos también en nuestras cuentas de Instagram Facebook y por supuesto acá en YouTube y sin más yo me despido chao chao I don't deny there's some strange evolutionary process going on but mankind won't be destroyed the fact that you and I are working here today is heaven I don't know I don't know